Señor González Nieves, cuando alguien está enfermo de gangrena, se le corta la pierna en el instante, no después de varios meses o semanas. Fiel a su estilo, el analista político y catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo, Raúl Pastor, evaluó la situación de dicha casa de estudios. Esto ante el último anuncio de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, que dispuso una serie de medidas para terminar con el mandato de rectores y decanos de distintas universidades que no se ajustan a la nueva ley. Entonces, ¿qué es lo que le conviene a González, a Orlando Velázquez? El desmadre, el desgobierno. ¿Acaso le van a echar la culpa de todo lo que ocurre en la UNT ahora a Orlando Velázquez, que está en la asociación? No, se la van a echar al actual rector, ¿no es cierto? Entonces le estallan a papa. En la UNT, los decanos estarían ligados al ex-rector Orlando Velázquez Benítez, y no dejarían avanzar a la actual gestión liderada por Orlando González Nieves, situación que, según Pastor, debió corregir en su momento amparado en la ley. ¿Qué dice la ley y qué dice el estatuto? Que se van en proceso electoral, y no pueden ir a proceso electoral porque estamos en vacaciones, ¿ya? Y son en vacaciones hasta febrero, incluso en marzo, porque son vacaciones, pero claro, hacemos trabajo programado. A nivel nacional son cinco rectores quienes pretenden continuar en sus cargos. En la UNT son 12 decanos. Esto, llevado a casos prácticos, afectaría seriamente los trámites académicos administrativos, en prejuicio de más de 10.000 estudiantes de esta Casa Superior de Estudios. Claro, claro, no tiene validez. O sea, ese es el modo. O sea, no solamente son los grados, sino toda la papelería. Es una manera de decirle, lárgate. Pero los decanos no se van a ir mientras que no haya un proceso electoral. En las próximas horas, el rector de la UNT, Orlando González Nieves, realizará una conferencia de prensa para detallar qué acciones tomarán.